hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta ocasión tengo aquí una aplicación muy interesante para que la veáis para que la eche un vistazo especialmente si os gusta la radio afición y escuchar a los radio aficionados hablar ya que no todo el mundo tiene posibilidad de adquirir equipos entonces se tienen que acoger a la sdr online que de esta manera podremos son antenas que están conectadas a internet antenas de radio afición y podremos escuchar pues bueno pues todo lo que la fonía telegrafía sistemas digitales y todo lo que todos los sistemas de transmisión en en la radio que hay de radio aficionados la aplicación se llama prxtx lite es esta de aquí vamos a abrirla la vimos y tiene dos entornos en un primer yo ya la tengo instalada cuando la cuando la instala te pide que o bien la utilices como aplicación para mover un equipo remoto o sean conectarse a un equipo remoto de radio que tú tengas que tenga la posibilidad bueno de bluetooth y en fin otra vez de que se conecte a la web sdr yo ya lo tengo conectado en web sdr y tal como veis tengo aquí lo que es la la de andorra entonces si queremos seleccionar otro otro tipo de sdr cada uno el que tenga en su país pues le damos aquí pulsamos aquí y aquí tenéis todos los sdr que hay disponibles los que están en rojo supongo que no funciona ya que está en verde el que tenemos seleccionado en españa tenemos creo que dos tal como vemos aquí eco alfa un uniformeo alfa que es el que hay a la derecha y más a la derecha eco alfa 4 alfa oscar julia vale bueno en cada sdr tiene unas bandas y están situados en distintas ubicaciones en unos países o en otros ya os digo que en españa la que mejor funciona pues es esta tiene una buena recepción si pulsamos en el cual fa 1 ura está en asturias pulsamos aquí vale ya nos ha cambiado ésta también me gusta aunque tiene problemas de ruido pero aquí vemos abajo pues todas las bandas que tienen de 2 metros 10 metros 15 20 cuando tiene un montón la verdad que está súper bien bueno pues para para entrar a la aplicación simplemente damos set aquí nos aparece la fotografía de este cdr y damos a estar vale una vez que estamos aquí vemos que tiene un entorno bastante bonito de típico de una radio de un equipo de transmisión bueno vamos a encenderlo dejamos pulsado el botón de encendido yo lo tengo aquí el famoso triple 5 de banda ciudadana si queremos cambiar el volumen pulsamos aquí y lo podemos hacer un lado o hacia otro yo lo voy a dejar por aquí porque no sé si no se me va a escuchar la voz bueno si le damos a banda aquí abajo aquí en modo usb importante de 10.000 de 10 mega hacia arriba el modo usb de 10 hacia abajo l sd como estamos por encima estamos en un sbs ya que estaremos correctamente correctamente puesto vamos a banda podemos escuchar por ejemplo los 40 metros aquí estamos los 7.100 así sería algo también tiene una cascada que podemos ver la actividad que hay los activos normal y aquí vemos que hay algo vamos bajando en la ruleta o pulsamos simplemente con el dedo aquí bueno esta web pues bueno tiene algunos problemas ya una vez que funciona otra no algunas veces a la interferencia bueno vamos a pagarla y vamos a seguir donde estábamos le damos atrás seleccionamos bueno nos sale aquí la la publicidad a ver bueno seleccionamos la que estaba le damos a set estar y ahora encendemos le damos a la cascada para ver la actividad que tenemos y aquí tenemos bastante más todavía es temprano depende del horario pues hay más actividad en una banda o en otra aquí hay alguien hablando tenemos la parte de telegrafía porque le gusta la telegrafía pues bueno siempre puede puede entretenerse aquí a ver qué están diciendo y tenemos una señal fuerte no sé que se ha cortado si os fijáis parece voz robotizada luego apitufada esto es por las bandas laterales lsb y usb son bandas laterales aquí podemos configurar los pasos de los saltos de cuando pulsemos de hercios aquí hacia arriba o hacia abajo vale tenemos aquí zoom por si queremos hacer zoom la pantalla está bastante completo yo animo a que a que os la descarguéis y y paséis un buen rato entretenido escuchando los radio aficionados bueno tenemos más bandas por ejemplo vamos a 60 metros aquí podemos ver que prácticamente ahora no hay nadie depende del horario habrá más personas o menos vamos a los 20 metros poca cosa ya estamos en usb tened esto muy en cuenta que estamos por encima de 10 de 10 megas estamos en 14 y bueno aquí hay alguna actividad la verdad que ya está podéis escuchar concursos en fin todo el que sea un poco radio escucha pues le va a gustar todo esto hay veces que la aplicación se cuerda porque a través de internet no es lo mismo que un equipo de radio normal pero bueno yo creo que es bastante interesante y entretenido vamos a apagar y nada estas son básicamente muy por encima las funciones que tiene así que si te gustó el vídeo dale a like suscríbete y comparte y no te olvides de clicar el icono de la campanita que se encuentra junto al botón de suscripción un saludo ha y 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